¿Qué ha sido el gobernador Pogli? Lo primero que hicimos fue celebrar un convenio con el Colegio de Martideros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis y efectivamente con ellos hemos trabajado en forma conjunta, primero en desmalesar este predio que era verdaderamente una selva con los riesgos que significa para un jardín de infantes muy importante como el Rosario Vera Peñalosa que está aquí al lado y que solamente nos separa un alambre tejido. De manera que esa parte ya está superada, ahora se va a superar del todo cuando logremos despejar, es decir, sacar todos estos vehículos de este lugar que están siendo rematados en este momento con un índice que ha superado las expectativas que tenemos. Ya estamos al 60% del periodo de remate, del tiempo que va a durar el remate y ya llevamos superado el monto de todas las bases. Ya estamos en el orden de los 400 millones de pesos y las bases eran alrededor de 330 millones aproximadamente. De modo que es sumamente importante lo que está ocurriendo porque, por ejemplo, no ha quedado desierto ningún lote, es decir, todos se han vendido. Hasta este momento que llevamos exactamente 90 lotes rematados. Y en principio significa un gran dolor porque esto es consecuencia del abandono y de la desidia que ha habido en la gestión anterior respecto del cuidado del parque automotor. Si los vehículos hubieran sido debidamente cuidados, atendidos, sus servicios se hubieran realizado periódicamente como corresponde, nunca hubiéramos llegado a esta situación. Estamos aquí rematando, por ejemplo, un vehículo que para nosotros es simbólico, que fue afectado por la gran piedra que cayó en Villa Mercedes en enero del 2023. Ese vehículo ingresó aquí, a este predio, porque estaba afectado por la piedra. Y cuando vinimos a verlo, estaba afectado por la piedra y sin motor. O sea, la piedra no afectó al motor, sin embargo, fue desmantelado. Ese tipo de conductas delictivas son exactamente las que tenemos que castigar y evitar. Hasta este momento estamos en el orden de los 400 millones de pesos. Esperemos superar ampliamente esa cifra porque de los 190 lotes que hay redondeando, recién estamos rematando el lote número 90. De modo que, con la expectativa que hay, con la gran gente que está participando desde las 8 de la mañana, ya han transcurrido 6 horas y media y el movimiento de gente continúa. De manera que tenemos mucha esperanza de que esto va a ser altamente productivo. Y como dice el gobernador de la provincia, todo este dinero va a ser destinado a la compra de patrulleros y ambulancias. Gracias. 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 Gracias.